¿Pero qué es eso? ¿Los ovnis llegaron? Esto definitivamente debe ser realidad aumentada, ¿pero qué tecnología será? Yo creo que lo sabes. Acompáñame a aprender cómo se hace esta experiencia de realidad aumentada web. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hacer un efecto de realidad aumentada de este tipo significa que ha necesitado usar Sky Segmentation y luego World Tracking, todo al mismo tiempo. Actualmente hay dos plataformas que podrían hacer eso, pero cuando te diga que todo esto se visualiza en la web, creo que sabrás qué plataforma puede haber creado esta tecnología. Me refiero a AWOL. AWOL ha lanzado esta nueva plantilla que combina SkyFX con World Tracking y déjame decirte que el proceso de usar esta tecnología es sumamente sencillo. Nosotros vamos a hacer algunas variaciones trabajando con otro archivo 3D y claro, también usaremos AI, pues estoy probando un flujo de trabajo que me permita crear de manera más rápida algunos procesos. Primero debemos tener una cuenta de AWOL. Ahora han reducido sus precios para poder hacer testeos y experimentos. Eso sí, sigue existiendo la licencia comercial. Lee todo el contenido para que te informes cuál es el plan que más te conviene. Yo voy a acceder al plan Starter y lo bueno es que tengo 14 días para probar la plataforma. Vamos de frente hacia Project Library y aquí podemos encontrar bastantes proyectos para clonar y trabajar sobre una base. En primer lugar, encontraremos la plantilla de este tutorial. Me refiero a SkyFX más World Tracking. Yo suelo trabajar con Afrin, pues estoy más familiarizado con su estructura de código. Antes de clonar el proyecto, podemos ver su composición. Por lo general, en Body está la información base. Se abre el Body con el fragmento de A-Essin. Luego están los Assets como el objeto del globo y elementos para el suelo. También encontraremos información para efectos en el cielo dentro del fragmento A-Entity. Luego veremos más info sobre luces y sombras para hacer la ilusión más realista. En Body ya habían mencionado Animate Balloon. Así que es posible que esta información esté en Components. Y aquí lo encontraremos. Se pueden ver dos animaciones. Una que hace la animación de elevar el objeto. Y luego otra de aterrizar el objeto. Se podría decir que son dos animaciones que se generan en secuencia. Más adelante veremos ese punto. Clonamos el proyecto. Ponemos un buen nombre a este nuevo proyecto. Y ya está. Estamos listos para trabajar. Date cuenta que AWOL tiene su editor online. Así que trabajaremos todo ahí. A la derecha están los códigos y archivos. Como sabes, aquí veremos el Body. Luego App.js, donde aparecen los componentes que activan la experiencia. Y bueno, en Head estarán los MetaTag y otros elementos. Ahora voy a probar la experiencia base para que entiendas todo a lo que me refiero. Aquí vemos como el globo se eleva. Se queda arriba por un momento. Y luego baja delante de nosotros. Mira como proyecta su sombra. Y sobre todo, date cuenta como se posiciona en el suelo. Ahora nosotros vamos a usar nuestro objeto. En Sketchfab podemos encontrar varios modelos. Por ejemplo, el modelo ideal es usar un ovni. Los ovnis pueden aparecer en el cielo y aterrizar. Este archivo está genial. Pesa poco y el formato que vamos a usar es GLB. Descargamos. En el editor buscaremos las carpetas Assets. Luego entramos a Models. Y aquí agregaremos nuestro archivo ovni. Cambiamos la ruta del archivo en el código. Vamos a probar así como está. Presionamos Save and Build. El ovni se eleva y hace los mismos movimientos que el globo. Hace todo igual. Posiblemente tenga que reducir el modelo. Porque creo que es muy grande. Bueno, regresemos hacia AWOL. Vamos hacia Animated Balloon. Acá encontraremos todo el código de animación. En estos momentos podemos hacer ajustes directamente. Pero como dije anteriormente, estoy probando plataformas para generar código a través de la AI. Por eso vamos a usar esta plataforma. Copio el código completo. Y vamos hacia The Backcode del proyecto CodeDAM. Esta plataforma permite subir un código y luego hacer variaciones. Y veo resultados sólidos en varias pruebas que estoy haciendo. Le ponemos un nombre al archivo. Luego agregamos el código. Y abajo escribiremos nuestra consulta. Quiero que me explique qué tipo de animación hace este código. A la izquierda aparecerá la respuesta. Da una explicación amplia del tema. Hacemos una repregunta. Y comienza explicando que en la primera parte de la animación, el globo se mueve hacia arriba y hacia adelante en la dirección Z. Y en la segunda animación, el globo se desplaza hacia el suelo, en la dirección hacia abajo y alejándose del observador. Me parece interesante lo que hace The Backcode. Ahora le indicaré que quiero otro tipo de animación. Quiero que la animación comience desde arriba y que se mueva de izquierda a derecha. Luego indico que la segunda animación sea igual a la original. Todo el código que generamos lo copiamos en nuestro editor online de AWOL. Presionamos Save and View. Y ahora sí, vamos a probarlo. Aquí apareció el OVNI descendiendo. Se queda un rato en el aire. Y luego termina de descender hacia el suelo. Perfecto, quedó muy bien el prototipo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que haga más tutoriales de iniciación de WebAR? Ya sabes qué hacer. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. Gracias por ver el video.